Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. En este vídeo os traigo el unboxing y primeras impresiones del nuevo Doji N50. En su caja encontraremos el Doji N50, un cargador de 18W, un cable tipo C, pincho para retirar la tarjeta SIM y manuales. Bien, sobre su software, al encenderlo nos encontramos con las siglas Powered by Android que hace mucho tiempo que no encuentro. Algo que ya nos da a entender que vamos a encontrarnos con un terminal sin capas y así es. Es un gustazo poder contar con una capa totalmente base, sin ninguna capa que lastre un poco lo que es la experiencia de uso al final del dispositivo. Pero eso sí, nos vamos a encontrar con casi todas las aplicaciones de Google. Pero bueno, no es preocupante, algunas se pueden desinstalar. Y en este preciso momento, con la base de Android 13, que para 100€ que cuesta el dispositivo, que cuente con Android 13 es un punto muy positivo, me saltó una actualización del día 27 de abril y me he encontrado cosas que, bueno, se han ido corrigiendo, ¿no? Dentro del menú, de los ajustes, me he encontrado con cositas como clonar aplicaciones, ventanas con formas libres en recientes, cerrar aplicaciones después de bloquear el dispositivo, encendido y programado del dispositivo, modo confort para que te ayude a leer por la noche, colores y contrastes para toquetear la mejor experiencia que puedas usar en el tema de los colores en la pantalla, mejoras de vídeo para que se note ese plus de colores también a la hora de reproducir vídeos, como puede ser en Netflix, Plex o el mismo reproductor de vídeo que viene incluido, tenemos también la posibilidad de ocultar el notch, podemos expandir la memoria de 8 GB a 15, que esto ya hablaremos, gestos para el sistema, captura con tres dedos y alguna cosilla seguramente que se me escape, pero yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Y bueno, todo esto sumado a todas las novedades que traía Android 13 junto a su diseño nuevo. Bien, pasemos a hablar de su pantalla, su pantalla es LCD IPS de 20 novenos con una resolución de 720 x 1600, lo que se traduce a HD+. Tiene una densidad de píxeles de 269 dpi con un brillo de 500 nits, donde aquí sí que es verdad que me ha faltado un poquito más de brillo en condiciones de mucha luz, pero en interiores pues no he tenido ningún tipo de problema. El brillo alto en interiores es muy alto y al bajarlo es muy bajo, o sea que puedes jugar con el brillo en ese sentido para que no te deslumbre por la noche. Una pantalla correcta, suficiente para ver contenido multimedia, con buenos ángulos de visión y buenos colores, pero que no me ha sorprendido. A día de hoy, para mí, para mi uso personal 720p pueden ser pues muy corto para lo que ofrecen otros terminales a día de hoy, aunque hay gente que seguramente pues ni se entere de si está utilizando 720 o 1080p y con que lo vean bien es suficiente. Esto también tiene una parte positiva dentro de lo de la mala, evidentemente, y es que al tener 720p pues el tema de la batería pues se gestiona mejor. Pero bueno, no es excusa para decir que a día de hoy mínimo tiene que tener 1080p una pantalla. Pero bueno, he estado reproduciendo contenido en HD, se ve bastante bien, los colores como digo podéis jugar con los ajustes y no he tenido ningún tipo de problema. Pero sí que es verdad que cuando cojo mi móvil personal pues ahí evidentemente veo un salto. Pero bueno, por el precio que tiene, insisto, han tenido que recortar de sitios y bueno, un panel correcto 720p sí, pero bueno, con unos buenos ángulos de visión y que no entorpecen en ese sentido a ser un panel malo y encima 700p. Así que en ese sentido han dado como una especie de equilibrio en potencia, pantalla y un sistema operativo limpio. Bien, hablemos de su potencia. En cuanto a su potencia contamos con un procesador Unisoc Tiger T606 y con una GPU Mali G57 acompañados de 8 GB de RAM DDR4, sí, habéis escuchado bien, 8 GB de RAM, ampliables a 15 usando el menú que tenemos en los ajustes. Que lo que hace es usar parte de la memoria interna para que incluso podamos tener el doble de capacidad en ese sentido a la hora de abrir aplicaciones muy pesadas. Como la captura que os dejaré en pantalla, ¿vale? Para que veáis cuánto sale al final lo que estáis usando y lo que tenéis libre. Le sienta muy bien esos GB de RAM a la hora de abrir aplicaciones, se siente muy bien, muy rápido y lo he estado probando en juegos como Call of Duty Mobile o Put Mobile y no he tenido ningún problema con ellos. Así que en ese sentido la experiencia muy buena. Bien, no os voy a mentir en el tema de las cámaras. Contamos con dos lentes, una de 50 megapíxeles firmada por Samsung capaz de grabar a 1080p 30fps y una macro de 2 megapíxeles. En su cámara delantera encontramos un sensor de 8 megapíxeles capaz de grabar a 720p 30fps. En su aplicación de cámara encontramos otros modos como panorámico, vertical, ultra resolución, modo automático, manual, timelash, modo nocturno, modo macro, junto a un conjunto de efectos como belleza, estudio, recorte de fondo, etc. Os dejaré una fotografía para que vosotros valoreis que tal veis la calidad tanto de la cámara delantera como de la trasera y unos pequeños vídeos para que también veáis el micrófono, la estabilización, los colores, etc. Bien, apartado batería. A pesar de tener un grosor de 8 milímetros no es un terminal ancho o pesado que nos vaya a dificultar su experiencia al cogerlo con una mano durante varias horas. Y es que entiendo que estos milímetros van asociados a los 4200 mAh de carga que tienen, junto a esos 18W. Sin posibilidad, evidentemente, de cargarlo de forma inalámbrica ya que no contamos tampoco con NFC. Mis resultados han sido en Wi-Fi 7 horas de pantalla usando Telegram, WhatsApp, llamadas, correo, reproducción en Plex, Spotify, TikTok y poco más. Dentro de estos datos incluir que he echado 2-3 partidas en COD o PUT Mobile y bueno, el resultado ha sido ese, ¿no? Si nos vamos al apartado de datos, cuando utilizamos fuera de casa, pues tenemos 4 horas y 50 minutos, llamadas, Telegram, WhatsApp, GPS, TikTok y poco más. Su uso, evidentemente, aumenta al haber usado el GPS durante 1 hora y 20 minutos haciendo viajes. Apartado de conectividad, contamos con GPS, Bluetooth 5.0, Radio FM, Soporte OTG, Wi-Fi 5.0, Redes 4G, Acelerómetro, Sensor de Proximidad en Llamadas, Brújula, pero no contamos con Wi-Fi 6, Soporte MHL para proyectar la pantalla mediante un cable, NFC, 90 Hz o 120 Hz, Redes 5C, cosas que son importantes a día de hoy, pero que bueno, han tenido que recortar y ya os digo, es que el precio por 100 euros tampoco te puede dar mucho. Ya os digo que aquí han valorado un poco también el tema de la potencia, el tema de una correcta pantalla, una correcta batería, entonces pues claro, aquí se tiene que ver todo como en ese sentido un poco equilibrado y han tenido que ir quitando cosillas para que evidentemente se te quede ese precio final. En apartado seguridad, y bueno, esto ya es lo último, los métodos de bloqueo que tenemos son los ya conocidos Sensor de Huellas, que va muy bien, aunque la animación podría ser mejor, sinceramente, patrón, ping, palabra y el desbloqueo facial, donde funciona muy bien. Si yo tuviera que poner una pequeña pega, pues es el tema de la animación de huella, que bueno, imagino que por una actualización se podría mejorar y podría ir muchísimo más fluido, pero bueno, en resumen ya os digo, bien, dentro de lo que ya hemos visto en muchos terminales y estoy muy contento por tener la huella en el lateral, no tenerla en pantalla porque tengo muy malas experiencias, así que en ese sentido han optado por ir a lo seguro y lo correcto y funciona todo de maravillas. Si miro aquí móvil, ¿cuáles de los móviles que hay por 100 o 110 euros ofrecen Android 13 y 8 GB de RAM? Solo me aparece este Doji, algún Oukitel o Blackview, pero ni rastro de otras marcas que tenemos más presente en nuestro día a día, que no tienen ni el sistema actualizado de inicio y mucho menos con tantos gigas de RAM. Creo que este N50 cumple perfectamente y me atrevería a decir que en la gama baja de los 100 euros no hay nadie que ofrezca tanto por tan poco. Es una delicia saber que contamos con una ROM limpia, sin capas, que puedan trabar el sistema y con un conjunto de funciones que encima le pedimos a otras capas más conocidas. Un 10 a Doji por haber dado un paso en firme en cuanto a esta gama de dispositivos, ya he dicho, ya está bien. Todo deberíamos de ofrecer al menos esto de salida y olvidarnos de los 2, 4 GB de RAM y 16, 64 GB de ROM. Si os decidís en su compra, actualmente está un precio de promoción de 107 euros en la web www.mobileschinos.españa.com y adicional a este precio tenéis un código de descuento que os dejaré en la caja de descripción. Recordad que tenemos 36 meses de garantía de desperfecto de fábrica y que cuenta con un servicio técnico autorizado. Así que nada chicos, yo me despido ya, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Bueno, esto es un vídeo con el Doji N50, estoy grabando a 1080, 30 frames por segundo y una cosa que me estoy dando cuenta es que los colores que yo estoy viendo con mis propios ojos, que son bastante verdes, aquí se ve un poquito, no sé, no se ve tan tan verde, cambia bastante lo que es el tema de los colores. Se ve muy apagado, o es mi sensación con el sol en la pantalla. Luego lo veré en producción, pero yo os digo que la vegetación es muy muy verde y aquí lo estoy viendo como muy apagadillo, como muy tirando a gris, sin subir mucho los colores y eso que tengo calibrada la pantalla con colores vívidos y nada, no es muy fiel en los colores y es una cosita que, bueno, se nota, ¿no?, evidentemente. Estoy andando un poquito ligero para que veáis también la estabilización de vídeo y así a ver si podéis también escuchar el sonido. Pero bueno, ya os digo yo que es muy 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 real, no lo estoy viendo en pantalla como lo estoy viendo con mis propios ojos y es una cosa que, bueno, no os voy a decir que por 100€ no se pueda pedir más porque ahí, evidentemente, terminaréis que por 100€ por lo menos los colores te los coge fieles, pero aquí se ve que no mucho. Aquí, por ejemplo, bueno, un poquito más, pero ya os digo que la vegetación es muy verde, es un paisaje bastante agradable y desde la cámara se ve como si fuera un paisaje bastante triste, bastante, no sé, como abandonado y para nada da esa sensación, pero bueno, ya os digo, no os voy a decir que por 100€ no se puede pedir más porque sí se podría pedir más, por lo menos en la gama de colores. Bien, vamos con su cámara delantera, 710, 30 FPS, ahora parece que sí interpreta los colores en la cámara delantera, o sea, la vegetación, ¿no?, los colores tal y como son, o sea, mi cara diría, ¿no?, a pleno sol. Y es que la cámara trasera, cuando estaba grabando antes, la prueba no se notaba mucho, la vegetación, ¿no?, era como una vegetación apagada, triste, como cosa apocalíptica, ¿no?, diría, pero ahora, mirad el tono que tiene, que es bastante verde, es un prado verde, está bastante bien, y no sé por qué la cámara trasera no lo ha pillado, iba siendo un sensor de Samsung, así que bueno, con esto, bueno, quiero que veáis también la estabilización, si la tiene, los colores, el sonido, y bueno, ya os digo, no está mal, ¿no?, para una videollamada o alguna foto esporádica, aunque esto ha sido fotos de selfie y tampoco me han parecido nada del otro mundo, pero bueno, no se puede pedir más, ¿no?, evidentemente. Gracias. 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 Gracias.